buenas chicos aquí estamos en un nuevo vídeo para hacer una reseña y en esta ocasión vamos a hablar sobre un puzzle este en concreto que se llama Cluebox Camelot es un puzzle que está muy guay estéticamente está muy chulo es de estos que son de tipo madera solo tiene un resultado no es que tenga varios varias alternativas es resolver y ya está más o menos yo creo que le pasa como a una gran cantidad de puzzles de este tipo y es que una vez lo resuelves la primera vez más o menos el resto de veces te vas a acordar no lo sé ahora lo veremos en cámara creo que debe ser la tercera vez o así desde que lo tengo que lo resuelvo me gusta es de estos puzzles que me gusta enfrentarme a ellos porque no todos los retos me acuerdo de ellos y tengo que estar probando a ver cómo era y eso sabéis que me gusta también es verdad que al principio había cosas que me quebraron la cabeza porque no sabía exactamente cómo llegar a resolverla y es que bueno el típico puzzle que al ser de de panel de madera pues te da cosas de esforzar ciertas partes y demás pero da confianza vale es verdad que la tapa si mal no recuerdo era ésta y desmontarla es fácil vamos a abrirlo es más fácil si sabéis más o menos que lo que hace es más o menos recordable el problema era volver a guardarla que me parece que al abrirlo se te descolocaba alguna pieza y ahora una vez lo tenía todo desmontado tenías que recolocar el puzzle para volver a abrirlo estando abierto para volver a guardarlo no es un puzzle cómodo de devolver a su estado original sin mal no recuerdo pero el deshacerlo está muy chulo no es que montarlo sea tedioso pero sí que es verdad que te da un poquito de pereza el tener que hacer el puzzle fuera del puzzle para volver a meterlo una cosa rara vale de todas maneras si me estoy equivocando ahora cuando hagamos el en la cena post crédito el el intento de resolución siempre digo intento porque no sé si siempre lo voy a conseguir resolver ya sabéis todos estos puzles me enfrentaba a ellos pero hay algunos que les he dejado mucho tiempo y no me acuerdo de cómo se hace o que requieren más habilidad del tiempo del que tengo y no me está saliendo bien no me está saliendo bien hasta que al final digo pues mira ahí os quedáis se resuelve así ya lo resolveré fuera de momento es verdad que creo que no me ha pasado nunca pero hay algunos en los que estaba a puntito de deciros mira esto se hace así pasaría tal cosa y ya está en este caso pues espero que lo llegue a resolver en la historia está en volver atrás que nada chicos espero que os guste y vamos a curiosar los meses vale bueno el empaquetado como siempre de esta empresa pues está muy guay además se están acostumbrando a meterle ventanitas a los puzzles con lo cual puedes medio ver qué es lo que hay dentro me imagino que porque esto o sea esto lo habrán ideado intuyo porque se esté vendiendo en alguna tienda en físico o algo porque si es a nivel online la caja realmente que tenga ventana o no tú no lo vas a percibir en una foto prácticamente de hecho en la foto lo suyo será que te venga sin la caja para que veas cómo es por dentro no pero la caja está chula si la queréis guardar con la caja no ocupa mucho más está bastante 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 acoplado a la caja que está bastante acoplada a la caja lo que es la caja valga la redundancia y bueno de todas maneras sigue siendo el típico puzzle que yo no guardaría en la caja a mí me gustan estas cosas por ahí en una vitrina no hace falta que sea un pedazo vitrinón pero estas cosas están muy chulas de tener por ahí expuestas y además al tenerla expuesta como que se te antoja más todavía que normalmente el probarla no me acuerdo si éste tenía si ya no hay mucho spoiler bueno enseño hay las caras que os estaba diciendo no me acuerdo si tenía un punto de inicio pero si es una casa un puzzle de todos los que tiene inicio lo que no recuerdo si a partir de ese inicio había un camino que recorrer es que esta casa le suele gustar poner marcados los inicios que se vean y los vais a ver básicamente eso sí están en inglés no es una empresa que no trabaja los públicos en español tampoco es importa mucho porque lo único que tiene de inglés es ese inicio en todos los demás pues les pasa igual por lo menos los que yo tengo de esta gente y todo lo demás va por dibujos con lo cual esto es independiente del idioma se puede resolver perfectamente y es súper divertido tenemos una cara dos caras tres caras cuatro caras cinco caras y seis caras como buen cubito que es y dentro pues tenemos un espacio en el que podremos guardar algo aunque el que yo recuerde no era un espacio muy grande porque si no me falla la memoria esta caja dentro de la caja tiene otro mini puzzle y dentro de esa mini caja que hay dentro de esta caja sí que hay un espacio para guardar algo pero no es muy grande vale o sea que si por ejemplo queréis usarla para regalarle algo a alguien pues no nos va a interesar mucho a lo mejor este producto pero como chisme para resolver está muy muy chulo y además el acabado está chulo de nuevo volvemos a vuelvo a repetiros cortes de estos tipos láser pero no te enguarrizna las manos eso sí huele o sea no huele mal pero huele a corte de láser y nada el material pues estáis viendo vuelve a ser panel no es un panel que se enguarrizne no diría o sabría decirlo si está tratado o no porque le ve un color diferente o sea si os fijáis hay como paneles más claros y paneles más oscuros así que es posible que algunos estén tintados o algo me gusta esa diferencia de tonalidad le da un poco de profundidad lo que es el puzzle y de nuevo volvemos a lo mismo o sea estas cosas está guay resolverlas pero también está guay tenerla por ahí en algún lugar que tú lo veas y te llame la atención y te diga te estoy diciendo desde la estantería oye sácame que quiero que me resuelvas y si no es llamativo pues a lo mejor pasa tres kilos de él no no recuerdo el precio pero bueno si os interesa o como siempre abajo en la pestañita de información os dejo un posible sitio de compra de esto por si os llama la atención y nada chicos pues si os parece vamos a para otro yo lo recuerdo un puzzle entretenido de desmontar muy divertido y repito tedioso esta esta era la cara tediosa esta no estará un laberinto o si era esa no era esta y esta era la cara que a mí me me reventaba la cabeza porque estas estas estos aritos que estáis viendo que se mueven cuando consigues colocarlos en las posiciones correctas se te abre vale el problema es que cuando lo tienes es una tapa o lo hago ya de spoiler es una tapa vale no digo que sea la tapa del puzzle pero si es una tapa cuando consigues tenerla en la mano la dejas por ahí aparte y ahora cuando vas a meterla no te entra porque estos aritos se te han descolocado y ahora vuelve a recolocarlo pues tienes que estar haciendo el puzzle fuera del puzzle es una cosa que es verdad que de este en concreto no me hace mucho chiste aunque me parece recordar que una de las ocasiones en las que lo desmonté no no para vosotros sino para mí mismo encontré una forma más rápido de volver a montarlo pero es que no me acuerdo es que el problema es que la vi en aquella ocasión pero ahora mismo no me acuerdo de cómo era así que nada chicos ahí os quedáis si os ha gustado pues dejármelo abajo en los comentarios si os llaman la atención la verdad es que es súper vistoso tío con el dibujo de las cadenitas ojo son dibujos no eso obviamente no hace nada aquí tenemos las mierdas estas las velitas están muy guapos vale esta gente sabe lo que se hace con los puzzles porque ya desde que los sacaron el primero esta gente tienen varios puzzles no sé si este es el cuarto o el quinto desde que sacaron el primero eran espectaculares esta gente ya os he enseñado algún puzzle por ahí sin más no recuerdo si me acuerdo lo dejaré por ahí arriba en la pestañita de información y son puzzles espectaculares y los suyos a los guapos que viene montado con lo cual es un puzzle que tienes que resolver no es montarlo tú que te puede petar la cabeza ahí tenemos rollo engranajes o sea es que está muy completito vale de nuevo vuelve a ser un puzzle que hay que intentar no forzar mucho porque no deja de ser panel y a ver no sé es resistente pero no es acero sabes que es lo gracioso que en la resolución de hoy bueno la resolución no en lo que es el des el volver a colocarlo todo de nuevo como estaba en esta ocasión he descubierto otro trozo de puzzle otro cachito que siempre pasó por los mismos pasos no pero a la hora de volver a recuperarlo a su posición original he descubierto que había cosas que pensaba que había que hacer de una manera y las hacía de esa forma pero yo me estaba liando la estaba liando realmente lo estaba haciendo más complicado de lo que es a la hora de montarlo si te paras a mirar las piezas y demás y intentar entender el mecanismo que hace que ciertas partes del puzzle funcionen de una manera o de otra te das cuenta de que a lo mejor os puede pasar como me ha pasado a mí de que os dais cuenta de que os habéis estado intentando resolver el puzzle en varias ocasiones incluso de una forma más complicada de la que realmente es y hoy me he dado cuenta de que lo que yo pensaba que era un horror volver a montar no es tan horror o sea súper fácil tanto montar como desmontar porque hoy en esa parte que es el círculo ese que os he comentado me ha costado mucho sacarlo y me ha costado meterlo mucho menos porque me he dado cuenta por fin no sé por qué leche no me había dado cuenta de eso de que no hace falta hacer el lío que yo estaba haciendo no os explico más simplemente si no queréis spoiler no veáis ese el trocito de resolución del vídeo pero madre mía o sea es un puzzle que me gusta muchísimo ya os digo es una casa que sabe hacer las cosas y si algo no funciona bien seguramente sea porque no lo estáis haciendo bien de hecho me ha pasado en dos ocasiones la primera con eso y la otra con una cosa que estaba dando por hecho que estaba haciendo bien y no lo estaba haciendo bien yo pensando pero qué leche si esto lo he abierto varias veces en otras ocasiones y me ha ido bien y es que lo estaba mirando como no había que mirarlo así que lo dicho dejadme abajo en los comentarios que os parece y nos vemos en la outro y y y y y y Ah, ahí está Ah, ahí está Vale, eso es Puerta cerrada Puerta abierta Vale, hay tres puertas cerradas Van de bien triangular Este no, este no, este no Este podría ser O sea, estos dos podrían ser Ventana circular Podría ser una de estos dos Y aquí sería Puerta abierta o ventana cuadrada Ventana cuadrada Metana cuadrada Y banderín triangular Ahora voy a jugar con este y este Bien, vamos a ver Bueno, no sé cómo era Bueno, no sé cómo era Rombo y Luna Rombo y Luna Ventana y tijeras Ventana y tijeras Trébol y gusano Trébol y gusano Y nos queda la cruz Y nos queda la cruz Ahora Y nos queda la cruz Vale No me acuerdo muy bien Digiporras Era eso Vamos No me acuerdo muy bien No me acuerdo muy bien No, 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 no. No, 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 no. Vale. Fuerza y fuerza igual, entonces esto tiene que estar en medio. Esto tendrá que estar por acá y esto tendrá que estar por acá. No? No. No. No, 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 no. Vamos a probar. Vamos a probarlo. Y ya está. 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 Y ya está.